Tus abrazos Tus abrazos Ya déjame Otros brazos cubren ya mi piel Aléjate de mí No hay nada que salvar Ahora entendí Que no fui feliz No hay explicación que valga Cuando la mentira nos embarga Mil silencios apagan ya mi alma Tantas veces que yo te lo advertí Que venía el fin Ahora entiendo que no fui feliz Qué tonta fui Hoy vuelvo a respirar A tu lado yo jamás sentí Lo que es vivir Amar en libertad Ahora entiendo que no fui feliz Ya déjame Otros brazos cubren ya mi piel Aléjate de mí No hay nada que salvar No intentes hablar Ahora entendí Yo no era feliz Yo no era feliz en tu cama Y la soledad nos condenaba A decirnos adiós Y la soledad nos condenaba Ahora entiendo que no fui feliz Ahora entiendo que no fui feliz Ya déjame Otros brazos cubren ya mi piel Aléjate de mí No hay nada que salvar No intentes hablar No intentes hablar Ahora entendí Ahora entendí Que no fui feliz No tentes hablar Y la soledad nos condenado En